¡Gracias! Los estrambóticos son resistencia. Los estrambóticos son fe y alegría. ¡Gracias! 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 Todos somos estrambos. Somos todos los que estamos arcos. Los que ya nos cansamos de esperar. Quieren dividirnos. Cada día estamos más unidos. Ahora nadie nos podrá parar. ¡Gracias! Todos somos estrambos. Significa que somos hermanos. No es del mundo venimos a luchar. No nos rendiremos, sabemos lo que estás sintiendo No daremos ni un paso para atrás Todos somos estrambos, somos todos los que estamos hartos Los que ya nos cansamos de esperar Quieren vivirnos, cada día estamos más unidos Ahora nadie nos podrá parar Todas sus canciones forman ya parte del soundtrack de mi vida Me gusta el mensaje que intentan transmitirnos Y gracias a ellos conocí a muchos amigos Lo que más me gusta de los estrambóticos es el ambiente que ponen siempre Sus canciones así como hablan de amor también hablan de lo que pasa, me gustan mucho Las letras, los músicos, unos músicos excelentes, todo Ya sea en un concierto o que lo estés escuchando en tu casa Los estrambóticos yo los conozco desde que tenía 5 años Y así por parte de mis primos, los conciertos, las tocadas Pues lo que más me gustó de este especial creo que fue que estuvieron más cerca de nosotros Su buena vibra, su entusiasmo, la explosividad que dan en el escenario Pues estuvo bien chido porque los tienes de cerca Y pues su música te prende No puedes estarte quieto, tienes que moverte Este, me gusta cómo son, me gusta su sencillez Muy original a los demás, me late mucho su estilo Tenían como cierta peculiaridad, este, era una fiesta en vivo Y yo creo que hoy por hoy siguen tocando y siguen ya siendo una empresa bastante importante como banda Que pocas, pocas bandas lo logran Y pues estaba La Flor del Lingo, estaba de repente como invitados Plastilina Moix por ahí Los estrambos, lo peculiar es que tocábamos mucho en la calle, ¿no? La música se hacía tocando en la calle Yo conocí a los estrambóticos de nombre únicamente por un toquín en Seú, en el estadio de prácticas Tiene un sonido muy peculiar, de que menos la referencia primera que yo escuché, pues fue el piel de banqueta, ¿no? Y es un disco que a mí me fascina porque aunque muchos dicen que está mal grabado, esto, lo otro No, La Rola es una maravilla y tiene un sonido, pues especial como ninguno de los discos de esa generación, ¿no? Vienen de abajo, vienen de barrio Un grupo de chavos que les gustaba hacer música Pensaban en sus canciones, pensaban en el contenido de las canciones Y estaban como aferrados a la idea de este es mi grupo, este es mi concepto De ahí no me salgo y la suerte sonrió Por ahí del 92, 93, en que yo estaba relacionada con la música en el área por parte de los medios Cuando Pinocho me buscó y me dijo que si quiere ser su manager Y yo dije, pues yo no soy manager, yo no tengo ese conocimiento Yo creo que los estrambóticos estaban como en medio de un sándwich Porque efectivamente estaba como empezando el boom de los grupos de los noventas Caifanes, Malta Vecindad, Fobia, Las Disqueras, estaban volteando a ver a los grupos Y los estrambóticos venían realmente como de una cuestión muy under Yo siento que en esa época todavía no venía una explosión Que vino un poquito a partir del 95 con el levantamiento zapatista Que es la mayor enseñanza de los festivales y la unión de los grupos masivos, etcétera Que ya tomó más forma Pero ellos venían destacando, pues haciendo conciertos en todos lados Y bueno, empezamos a tocar en todo el circuito underground muchísimo Nos nombraron el grupo de revelación de una revista que se llamaba La Banda Rockera Lo cual nos ayudó mucho e hicimos todo el movimiento underground Y del ska un poco fundamos esto que ahora, que se hacen estos festivales de ska masivos Pues antes no existía, eran, esos lugares eran solamente del rock urbano Entonces tomamos estos espacios en las orillas y nos fuimos colando al movimiento de ska Y fue como poco a poco, pues se volvió haciendo una bola Y pues no paró y no ha parado hasta ahora ¡Exacto! 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 Cuando el chueco pasaba, yo no sospechaba, no Se llama yo a choc y para chico de chema Nosotras yo con su cuchillo, pero en mucha cara La cuchilla me echaba, y se buscó mi casa Pero el gacho fue que acuchillara mi confianza Ya se chico, ya se chico, ya se chico, mi dama gochi Ya se chico, ya se chico, mi dama gochi Ya se chico, ya se chico, ya se chico, mi dama gochi Ya se chico, ya se chico, ya se chico, mi dama gochi Yo tocaba en la Casa del Lago, en el foro abierto del Tleta, en Chapultepec, y era algo muy padre, que me dio muchísimas tablas, en el sentido de que era mi guitarra contra un público que era el público popular que llega a Chapultepec los sábados. Bueno, pues el grupo yo ya tocaba, ya teníamos un grupo, yo tenía un grupo con el Shadow. Pino es cinco años mayor que yo, yo iba en primero de secundaria y él iba en sexto de prepa, en realidad solo coincidimos un año. Y yo decía, oye Pino, hagamos una banda, enséñame a tocar unos acordes de la guitarra. De hecho, los primeros dos ensayos como dueto que tuvimos fueron en casa de los papás de Pino, y Pino tuvo que traerme aquí a casa de mis jefes, porque yo les dije, no, pues voy a estar ahí un ratito, y Pino habló con mi papá, sí, vamos a estar aquí haciendo unos demos y los regreso como a las ocho de la noche. Y ya después al año, pues logró convencer a Pino de hacer una banda, y junto con Martín Montes y Toño Luzano, hacemos la Cárcel de la Libertad. Salíamos juntos viernes o sábado a Los Santos, en aquel entonces Rocotitlán, El Uc, y veíamos a bandas como La Lupita, Café Tacuba, Malta Vecindad, Santa Sabina. Pertenecemos a una generación que siempre estuvo atenta a tener voz y a tener algo que contar, independientemente de que a veces no tenías ni siquiera la manera exacta de decirlo, que era el saber tocar bien un instrumento. No teníamos muchos estudios musicales, pero teníamos muchas ganas de contar cosas. Sí eran canciones estructuradas, pero no creíamos en la afinación, por ejemplo, y no creíamos en ninguna otra cuestión musical que nos atara, por ejemplo, el ritmo y la afinación, entonces no afinábamos en la, afinamos como fuera. Pues todas estas limitantes salieron a flote, entonces nos volvimos especialistas en acabar con fiestas, reuniones, lugar a donde llegábamos, lugar a donde se iba a acabar la gente. Pero a la vez eso nos quitó limitaciones, o sea, a nosotros nadie nos dijo, tienes que tocar así, y tienes que hacerlo así, de tal forma. Simplemente lo hicimos como pudimos, y eso creo que logró hacer que de pronto teníamos canciones con tres, cuatro ritmos, que jamás se tuviera corrido revolverlos, pero nosotros lo revolvíamos. Entonces, después de acabar con varias fiestas, dijimos, chale, esto como que no está funcionando, la idea es atraer gente y no al revés. Entonces decidimos parar ese proyecto y nos metimos a clases particulares, a estudiar música, y después de un año, regresamos de esos mismos cuatro personajes, pues ya sabíamos que había que afinar los instrumentos, ya sabía yo poner cejillas, ya teníamos ahí amplificadores, unos efectos más chidos y eso, y ahí nace ese sábado. Ahí nace ese sábado. . . . . . . . . Chau. Chau. Peter, 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 Peter ¡Gracias por ver el video! ¡Peter Ponick! ¡Peter Ponick! ¡Peter Ponick! ¡Peter Ponick! ¡Peter Ponick! ¡Peter Ponick! Nacimos ya en el 92, que ya fue cuando nos decidimos poner los estrambóticos. Yo ya estaba en la Escuela de Diseño de Bellas Artes, que fue muy, muy importante. La palabra estrambótica la había oído de Melquiades Herrera, que es un ideólogo ahora del performance. Entonces teníamos que enfrentar a los noventas con un nombre digno, como las insólitas imágenes de Aurora. Bonnie, los enemigos del silencio, la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Sergio Arau y los mismísimos Ángeles. Y entonces Pino llegó con esta palabra que eran los estrambóticos, y pues a todos nos encantó. Entonces yo más bien metí diciendo que tenían que ser los estrambóticos sueños de la noche. Con el tiempo la banda nos empezó a decir solo los estrambóticos, y pues ya se quedó a los estrambóticos. En el manifiesto estrambótico estaban prohibidas las canciones de amor, estaban prohibidas los estribillos más de cuatro veces. Que siempre si íbamos a hacer una canción de amor, iba a ser como en burla, ¿no? O si íbamos a hablar de los punks, iba a ser pues tomando en cuenta, burlándonos que son como Peter Punk, que no crecen, ¿no? Entonces toda esa cuestión, pues si es estrambótica, eran los estrambóticos y era eso, era un grupo de happening. Martín, por ejemplo, pues sí era el que nos aterrizaba hacia el rock mexicano, ¿no? El hermano de Pato de Maldita Vecindad. El estar ahí presentes con esos grupos era muy fascinante porque te retroalimentaba. Agarrabas un poquito de Poncho Figuras de Santa Sabina, agarrabas un poquito de Patricio, y hacías unas cosas locas que te llevabas en la cabeza y en el estallo las plasmabas, ¿no? Pero sí teníamos la intención de que llegara a un disco, que llegáramos a tocar a Luke, por ejemplo, que sí lo hicimos. Aquí atrás está un lugar que se llama Public Servicios, donde se grabó el primer, el disco antes del disco. Fue un disco que acabé enlatado, una producción independiente y nos salió. En el momento que somos vetados de Rocotitlán por no querer vender boletos, pues sentíamos que se nos acababa el mundo, ¿no? Porque Rocotitlán, pues era el lugar del rock. O sea, si no tocabas en roco, como que no estabas en el mapa, ¿no? Nos refugiamos en el Luke y el Luke cerró también al siguiente año. Y tocábamos en Aragón, en Es, en Tlanepántala. Y, pues sí, fue muy rudo porque nos apedreaban, nos aventaban chemo, o sea, porque no estaban como acostumbrados a, pues dentro del rock urbano, a una banda que tocara un poco de ska y fusionando. Pero a base de aferrarnos, el ska empezó a tomar como fuerza y nos refugiamos en las orillas de la ciudad. Nosotros nunca lo tuvimos muy claro. Creo que hasta ahora medio, medio sí sabemos que somos parte importante y sabemos que el ska pues está increíble y todo. Pero, pues nos gusta también fusionar mucho ritmo, ¿no? Y te digo, la banda empezó sin decir, somos una banda de ska. Entonces, es algo que nos enorgullece, pero también procuramos que no nos pese tanto a la hora de hacer música. Y tampoco nos gusta etiquetarnos, ¿no? fíjate el fin sextero pues, escucharnos. tromantage fíjate el fin sextero fri fíjate 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues estábamos ya muy consolidados con el grupo. Obviamente, el baterista fue el que es fundador y parte muy importante de Toño Lozano. Salió por ahí del 99, justo. Y Adrián Vallarta llega... Él tiene como 10, 12 años en la banda, no recuerdo exactamente. Él llega cuando se va a Toño Lozano. Él llega a Patricio Iglesias. Luego entra Carlos Gorunda. Y por ahí del 2002, 2003, entra Adrián Vallarta, que es conocido de Chícharo, el tecladista actual de Los Stramos. Como toda mi familia somos músicos, siempre me... O sea, yo sabía que ya iba a ser músico. Entonces, pues toqué todos los géneros. Estuve en una banda que se llama Yastlan, tocando puro jazz durante mucho tiempo. En un grupo norteño, estuve en un grupo de pop, en un grupo de funk. O sea, toqué como todos los géneros. Y ya quería yo interpretar lo que yo sabía, ¿no? O sea, Los Strambóticos, ahora llevamos 23 años y vamos a cumplir 24. Pero yo en ese entonces, pues, ya los había visto en shows. Entonces, bueno, ahí nos consolidamos. Empezamos a tener... Hicimos aquí mismo, en La Guarida, hicimos nuestro primer disco que se llamó Independiente, que se llamó Sueños de Anoche. Tenemos, pues, ahora una estructura de amistad, incluso, obviamente, con Leo Añorbe, que acaba de salir. Muy importante, ¿no? O sea, estos cuatro personajes hicimos una familia estrambótica de verdad. La primera parte fue un proceso de entendimiento. En primera, de conocer a la banda, conocernos como personas y cómo pensábamos conocer el entorno, porque eso es como complicado, ¿no? Tú llegas y te integras a una banda, pero esa banda es un grupo de amigos, tiene los lugares donde tocan. Entonces, lo primero fue un proceso como de adaptación, entendimiento y como comerte el sonido de la banda y hacia dónde quería ir. Hoy Chicharo es muy vaciado. Chicharo es amigo de Leo, también de Fermata. Y, pues, él colabora con nosotros desde el disco Sueños de Anoche. En realidad, yo conocía a los estampétricos como fan a los 16 años. Yo me acuerdo perfectamente, estaba en un carro con un amigo y estaba escuchando, era, no creo que estacionera, pero bueno, pasaban puro rock y pasaron la cuella de las tortillas. Y fue la primera canción que escuché de ellos y se nos hizo divertidísima, fabulosa, cambio de ritmo, este, divertido. Y a partir de ahí me hice, este, me hice fan. Y, pues, jamás me iba a imaginar conocerlos. Ahora sí que volvíamos con esta estructura súper padre y volvimos, pues, por el camino no fácil, ¿no? Por lo que ya sabíamos hacer, como ya teníamos una aceptación por el ska, volvimos por un camino que no conocíamos, que era, o que más que no conocíamos, que no era el camino que todo el mundo había esperado que regresáramos. Y regresamos por el lado del rock. Yo siento que ellos hicieron algo muy, o sea, muy distinto en el aspecto musical. O sea, hacían como canciones como divertidas, las armonías. Muchas canciones de ska como que son muy parecidas, o tienen una estructura muy clara. Y como que ellos siento que juegan más y buscan más colores musicales, buscan, este, armonías que no sean como muy clásicas. Y siento que eso le dio el twist sabroso y estrambótico a los estrambóticos. Música 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 Que ganaste con decir que me extrañas Con llamarme y darme una esperanza Con hacerme sentir que volaba Que ganaste con darme las alas Porque intentaste hacerme creer Que me entendías y que me amabas Si desde el principio ya sabías Que yo no era lo que tú esperabas No he podido explicar Ni siquiera imaginar ¿Por qué me harías tanto mal? No te fuiste hasta ver sangrar mi heredad Y no he podido entender En qué radica tu placer Disfrutabas hacerme mal Que ganaste hasta el destrozar Mi vida No te fuiste hasta ver sangrar mi heredad La soledad vino el destino Que nos puso en el mismo camino Creímos que ya nos conocíamos Solo estábamos igual de vacíos Fue esta soledad la que me hizo Pensar que eras como una diosa Que había caído de otro planeta Yo solo quise nombrarte mi reina Hacerte castillos Subirte a un millón Tal vez fue eso lo que te hizo Salí corriendo Pues por lo visto Tenías tanto miedo A un compromiso Y no he podido explicar Ni siquiera imaginar ¿Por qué me harías tanto mal? No te fuiste hasta ver sangrar mi heredad No he podido entender En qué radica tu placer Disfrutabas hacerme mal Que ganarías al destrozar mi heredad ¡Me estás oyendo inútil! No he podido explicar No he podido explicar Ni siquiera imaginar ¿Por qué me harías tanto mal? No te fuiste hasta ver sangrar mi heredad No he podido entender En qué radica tu placer Disfrutabas hacerme mal Que ganarías al destrozar mi heredad ¡Ay! ¡Ay! Entonces yo creo que a partir del 2007 Si ha habido una estructura muy fuerte Que a pesar de que te digo Que pueda salir un integrante tan importante como Leo Llega otro integrante importante Como es el queso Brofman Que sigue tocando el resorte Pero que se une ahora sí que a una familia muy estructurada Me presenté como para hacer una suplencia Y cuando nos encontramos Pues bueno Primero hubo todo este Volver a hablar de las cosas Que nos conocemos desde hace 25 años Fuimos compañeros de compañía Ellos ya habían pensado en mí Como bajista Cuando yo entré a resorte Entonces había una cosa como de De un amor que no había ocurrido Que no había llevado a ningún lado Pero que estaba presente desde hace mucho tiempo Para mí la definición más Creo que más precisa De Que eso es Que es un monstruo O sea Igual Tiene que adaptarse a los estrambóticos Pero él como creativo Es Un excelente músico Un creativo increíble Este Tiene buena vibra Tiene buena onda La cosa fue que me sentí muy bien Segundo Fue que Me encanta El lado humano Y Y lo que eso puede Lo que eso puede generar En relación a un proyecto La peculiaridad que tenía La mezcla del sonido Que estaba buscando Strambos Uno tenía que ver Con lo que habían logrado Con Peter Punk Que era como esta cosa A medio de Sky Hardcore Que también siguieron La gente de De Secta Core Por ejemplo Esa parte yo siento que Strambóticos Cuando deciden meter a Leo Es la clara muestra De que están preocupados Por sonar mejor Que otras bandas Todo mi camino Recorrido ahí Fue para mí Maravilloso Son buenas personas Luchan por mantener La libertad De poder subirte Un escenario Y cantar tus canciones No las de alguien más Antes nada Nosotros éramos Cinco integrantes Guitarra, bajo, batería Piano y voz Y ahora Ya somos Estos cinco integrantes Más Trompeta Saxofón y trombón Tenemos nuestro sello Que se llama Resiste Records Nosotros grabamos Pues en nuestra compañía Hacemos nuestros discos De los estrambos Y nos ha hecho Nos permite ser una banda Autogestiva En el sentido de que Con los conciertos Y la venta de mercancía Playeras y todo Somos una banda Que no depende de nadie Para grabar Para colaborar Con quien sea Y pues creo que eso Ha dado continuidad Al trabajo De no depender De un tiempo De disqueda O de un presupuesto Los estrambóticos Nos hicimos más fuertes Pero porque Fuimos desde la raíz Fuimos a la raíz Que era Vamos a hacer las cosas Porque nos queremos Porque queremos estar juntos Y porque nos respetamos Porque queremos estar así ¡Gracias! 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 ¿Cómo dice? Un segundo nos miramos Todo fue a silencio Quiero que sigas siendo Aquel misterio Preferí no hablarte Porque conocerte Sería la forma más cruel Para perderte Quiero escapar Quiero soñar contigo Quiero volar Quiero sentirme vivo Quiero escapar Quiero soñar contigo Quiero volar Quiero sentirme vivo Quiero escapar Quiero escapar Quiero escapar Quiero soñar contigo Quiero volar Quiero sentirme vivo Quiero escapar Quiero soñar contigo Quiero volar Quiero sentirme vivo Quiero sentirme vivo Quiero sentirme vivo Quiero sentirme vivo por estrambóticos, creo que nos hacen más fuertes y creo que cada vez que nos agarramos de chícharo, del queso, de chado, de pino, Adrián, de Pablito, de todos, nos hacemos más fuertes y creo que el momento más importante que tienen los estrambóticos en la vida creo que es aquí y ahora. Pues yo creo que la energía y la buena vibra, es intentar dar el cien o ciento diez o más y siempre con una sonrisa y siempre sintiendo el poder de la música, creo que energía y buena vibra es lo que según yo proyectamos. Ah, pues son la banda de gente buena onda que tocan más o menos pero que tiran buen pedo, eso se acabó, ahora es todo eso más sonar bien, entonces creo que está en la mitad del crecimiento, ya está posicionada en el nombre, en el gusto de la gente y ahora se tiene que posicionar en lo musical, tiene que dar de qué hablar, tiene que dejar de ser una banda de escada mexicano y tiene que ser una banda de música, que la gente en otro lado del mundo lo oiga y no diga, es que tienes que ser mexicano para entender de lo que están hablando, que pueda ser un mensaje general en lo musical y artístico. Están compenetrados hoy por hoy y posesionados en una escena que los ha recibido bastante bien y que pues le queda más, porque si eres una empresa ya y tienes esa visión, pues tienes como más oportunidad en el futuro de seguir creciendo. Entonces es una banda que tiene mucha fuerza atrás, que tiene mucha fuerza atrás, que cuenta con apoyo y lo que yo creo y que tiene que pasar y ojalá pase porque lo deseo de todo corazón es que entreguen muchas canciones y cómo se caracteriza, o sea, honestas, fuertes y cada vez con mejor música. Los veo súper fuertes en el escenario, los veo triunfadores porque son congruentes con sus creencias, con su manera de presentarse o imaginarse el proyecto de los trombóticos y ya están caminando, caminando a ninguna parte, quizás como su primer disco. Obvio, hoy hay discusiones, obvio hoy hay cosas que podemos mejorar, obvio hay cosas que siempre van a tener que mejorarse, pero en ese entonces creo que los cimientos fueron tan buenos que lo que empezamos a hacer a partir de ahí fue diferente, pero también fue con todo el amor y con toda la onda de sacar lo que traíamos dentro. Pues mira, creo que es un reto seguirnos adaptando a la evolución de la industria, a la evolución de las plataformas, de cómo se distribuye, del concepto del disco, el concepto de los sencillos, creo que eso es muy interesante, yo soy muy feliz de seguir adaptándome y aprendiendo y pues de seguirte equivocando y de seguir regándola, pero de poder seguirte levantando y pues seguir haciendo música que al final de cuentas es lo que más nos gusta y es por lo que todo esto empezó. Queremos hacer, pues no cuestiones que nos lleven a algún Grammy o a algún lado, o sea, no tenemos esa pretensión, obviamente esas cosas llegan o no llegan, llegan por alguna razón, ¿no? Como llegan otras cosas, nosotros sí queremos que llegue, es un camino pues lo más, con menos piedras posible y en lo más largo posible, que más puedo decir, si ahí va a estar la música. Todo sucedió, como juré que nunca pasaría. ¡Ah, oh, eh! Tuve que tomar la decisión más fuerte de mi vida. ¡Ah, oh, eh! Debes aceptar que tal vez no todo fue culpa mía. Todo un día cambió, todo se lo llevó la rutina. ¡Ah, oh, eh! Quisiera de evitar sentirme mal, lo juro no te quise lastimar. Quisiera de evitar sentirme mal, lo juro no te quise lastimar. ¡Ah, ah, ah! Rompí tu corazón, perdí tu amor y toda tu confianza. ¡Ah, oh, eh! No volverte a ver, también me va a doler en el alma. ¡Ah, oh, eh! Sé que es tu mal dejar que nuestro amor se apagara. ¡Ah, oh, eh! Me duele recordar como cada día te alejaba. ¡Ah, oh, eh! Quisiera de evitar sentirme mal, lo juro no te quise lastimar. Quisiera de evitar sentirme mal, lo juro no te quise lastimar. Quisiera de evitar sentirme mal, lo juro no te quise lastimar. Quisiera de evitar sentirme mal, lo juro no te quise lastimar. Quisiera de evitar sentirme mal, lo juro no te quise lastimar. Quisiera de evitar sentirme mal, lo juro no te quise lastimar. Quisiera de evitar sentirme mal, lo juro no te quise lastimar. Quisiera de evitar sentirme mal, lo juro no te quise lastimar. Muchas gracias